Sin ninguna de las dudas de venir y plantear cualquier tipo de pregunta que el alcalde esté dispuesto a contestárselas en el aspecto que ellos quieran. Económico, de trabajo, donde tengan dudas, donde saquen notas de prensa, que vengan, que no se escondan, que vengan aquí, que esta noche les voy a contestar a cada ciudadano lo que él quiera saber de nuestro ayuntamiento, porque creo que me encuentro en condiciones de poder hacerlo. Si el estar aquí bajo a alguno le cree una falta de respeto, le pido perdón, lo hago, por cercanía y porque tengo ganas de agradecerle a las pocas personas que hay aquí, el que estén con nosotros. Tengo que decir que hay cosas importantes en la política y la que no se me olvidan nunca, igual que en muchas cosas de la vida, es la memoria. La memoria es fundamental. Aquí, recuerdo cuando nosotros entramos a gobernar, porque el pueblo así lo quiso, se hicieron actos donde había cientos de personas, donde se dijo lo que nos encontramos, y nunca terminamos, nunca terminamos de decir lo que nos encontramos, porque cada día aparecían cosas nuevas. Dijimos que el anterior equipo de gobierno, donde cobraban los seis, se entretuvieron en endeudar el pueblo en dos millones y medio de euros cada año, siete millones y medio de euros entre años sin hacer nada. Empezaron que eran el equipo bebé, nos pusieron una moción de censura, y todos sabían ahora que ese equipo bebé va a desaparecer, no dan ninguna explicación, y viene otro nuevo equipo bebé. Ahora tenemos otro nuevo. Bueno, pues si esto es lo que ellos piensan, yo lo que creo es que al final se confunden como siempre, desconsideran, no valoran a los ciudadanos, creen que los ciudadanos no entienden, que no comprenden, y al final el varapalo va a ser más grande que antes. Porque para que, yo llevo muchos años, y he tenido que ir escalando desde un concejal a tres, a cinco, nos ha costado mucho llegar. Antes, como se decía antiguamente, según quién se presentara, en qué partido iba, aunque fuese una cámara ganaba las elecciones. Eso se acabó, afortunadamente, hace mucho tiempo. Hoy al océano hay que ofrecerle algo más. Hay que ofrecerle respeto, buena administración, gestión, defender sus derechos, y eso no lo ha hecho aquí todo el mundo. Y lo que es más, desgraciadamente jamás han dado una explicación, una explicación que es lo menos que merece el océano de Turri. Una explicación del por qué nos han arruinado de esa manera. El por qué se lo han llevado crudo. El por qué no dan cuenta. Porque hay cosas que puede ser una mala gestión. Claro, que cuando se gestiona, se puede gestionar mal. Pero hay cosas que no tienen explicación. Ya hablaremos más adelante de temas. Pues que, si nosotros lo estamos haciendo con 260.000 euros al año, ¿cómo se le puede por 10 años dar una empresa por 568.000? 300.000 euros más al año, que son 50 millones de pesetas de las antiguas pesetas. ¿Cómo se le puede contar eso a los cianos de un pueblo? Y encima darse lo que está tres años sin pagarle. Y tener que pagarle ahora en el pago a proveedores. Pero bueno, al final siempre mezclo un poco. Pero digo, la memoria es importantísima. Quiero recordar por encima, cuando nosotros llegamos, como sabéis, pues llegamos, bueno, tuvimos que llegar a encerrarnos en la administración. Porque no había un solo euro. Hicieron un descubierto de 108.000 euros la noche antes de irse. Un descubierto en los bancos. Habían pedido adelantos en todas las administraciones. Adelantos no se iba a recibir un duro hasta el mes de septiembre y entramos en junio. Había 40 personas en el ayuntamiento, más 24 en un taller de empleo. Otros 24 padres que lo utilizaron políticamente para echárnoslo encima porque no podíamos pagarle. Nosotros no tenemos una maquinita y la fábrica de hacer dinero recién llegado. Nos tuvimos que ir, que yo agradezco a Juan Ángel que me acompañara, cuatro días encerrados. Y recuerdo que cuando estábamos encerrados, miembros del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que están ahí, que en su día los sacaremos en la prensa, nos decían que le pagáramos los 43.000 euros que nos pedían que le debían de una escuela a taller para que pudiera venir el dinero. Algo que era incierto, si es que no tenía el dinero la Junta. Si es que llevaban ocho meses de un taller de 12 meses, ocho meses sin pagar un solo duro, de un taller de 375.000 euros. Cuando, después de estar ahí encerrados, se pudieron agregar las cosas, esos señores que estaban en los medios, que pagáramos y tal, que ellos no pagaban, pues ellos nunca más han dicho nada. Ellos no hubieran sido capaces de encerrarse ni para defender a los trabajadores ni para nada. Porque eso hay que hacerlo con mucho corazón. Y demostrarle a los que creen que no, que eres capaz de estar allí. Y de estar otros siete más y otros 27. Bueno, recordando todo esto, como todos recordaréis, nosotros estamos devolviendo dinero que es de una forma descomunal. Aquí hubo una empresa, que es la que llamaba el Polito Industrial, que hizo un pago de 450.000 euros al ayuntamiento. Ese dinero de un convenio urbanístico tiene que estar en una cuenta hasta que haya aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo. Ese dinero se gastó. Cuando llegamos nosotros, ese señor había puesto un contencioso, lo ganó y había que devolverle esos 450.000 con los intereses y demás. Eso se fue a 640.000 euros. Que se lo estamos pagando a Hacienda porque ese señor no le debía nada más que 11 millones de IVA a Hacienda. Y Hacienda fue la que se hizo cargo de la deuda. Y estamos pagando 18.000 euros cada mes, que son 3 millones de las antiguas pesetas. Llevamos 3 años pagados y hay que devolverlo en 5. De 450, que se lo gastaron indebitamente, estamos devolviendo 600 y pico mil euros, que son más de 100 millones de pesetas. Como todos sabéis, este ayuntamiento recibió 300.000 euros para hacer un pabellón cubierto. Un pabellón cubierto para que, como el campo de fútbol, los niños hicieran deporte, crecieran, fueran más sanos. Pero, ¿dónde está el pabellón? Nosotros dijimos en la campaña que con nosotros no habría pabellón. Lo que no esperábamos es que los 300.000 euros se lo gastaran y tengamos que estar devolviéndolos con intereses sin el pabellón. También se lo gastaron. Y así, 53.000 euros de ese centro médico, cuando se inauguró, que lo hizo la empresa Dizu, de Huercanovera, que también había una subvención y cuando llegamos también se la habían gastado. Y se le debían a Dizu. Así, sumando, sumando estas subvenciones, algo así como un millón y medio de euros. Pero es que, aparte de eso, que aquí hay concejales y mis compañeros, como comprenderéis aquí, no se puede mentir. Aquí hay que venir a demostrar la verdad. Es que no encontramos más de 3 millones de euros en los cajones en facturas que se debían a los proveedores. Más de 3 millones de euros. Que nos deberían de decir cómo se puede llegar a esa situación. A unos 30.000, por los gordos que me acuerden, al Cano se le debían 450.000 euros. Al otro 300.000, a unos 100.000. Bueno, cobraron una subvención cuando el fuego, que se hizo en la línea de cortijo grande, de 200, bueno, cobraron 404.000 euros. La segunda fue de 224.000 euros. Y tenían que parar, porque se la dieron para eso, a una empresa de Anta, que se llama Electro-Anta, que hizo la obra de la electrificación, que eran 180.000 euros, 30 millones de pesetas. Pues cuando llegamos, se habían gastado la subvención y se le habían también esos 30 millones a esa empresa. Bueno, hay que decir que sumando todo esto, al final nos encontramos con unos 9 millones de euros que hemos ido saliendo adelante con gestión y con mucho trabajo. Y por qué no decirlo, convenciendo a un gobierno de España, porque la Junta de Andalucía no nos da un soplo en ojo, convenciendo a un gobierno de España de que esto tiene que ser un país serio, que ya lo tenía claro el gobierno cuando llegó. Y que un ayuntamiento no puede arruinar a las empresas ni financiarse con las empresas. Y puso los medios, aunque nos afició a los ayuntamientos, puso los medios para que esas empresas no se fueran al traste y cobraran su dinero. Y cobraran su dinero. Y hubo que pagarle a esa empresa. Que hay que pagarle incluso a los bancos con préstamos antes que a los trabajadores. Pero se dio una seriedad, se dio una responsabilidad, que si eso hubiera existido siempre, no hubiéramos llegado a esta situación. Pero que siempre va a ser lo mismo, que cada vez que entran los socialistas que han gobernado siempre en este pueblo, lo arruinan, lo meten en la miseria, y que tengamos que venir los demás a asumir esas consecuencias. Que se esconden por las esquinas, que no son capaces de dar la cara, que no dicen nada más que mentiras de un sitio donde nadie les puede contestar. Y les invito a que vengan otra vez aquí esta noche y que vengan y expliquen si tienen algo que explicar. Que lo tienen. Total, que después de esta ruina y de esta miseria, como estaba diciendo con el gobierno, se pagó a los proveedores. Después, cuando Zapatero, que también sacaron un préstamo, tenían un préstamo de un millón y medio, que eso era para pagar en cuatro años y dos de carencia, otro millón y medio en el Banco Central, en el BCL, en Almería, se han ido trabajando y convenciendo al gobierno de que no podemos pagar en los plazos de esos préstamos. Y que eso había que ampliarlo. El gobierno lo ha comprendido, pero a cambio, ha pedido sacrificios. Que este equipo de gobierno no ha dudado nunca en hacerlo. Dicen, mirad, para que adelante los dineros que recibimos de los fondos del Estado cada mes, en función del número de habitantes, para adelantar el año 2014, que son 600.000 euros, para que los devolváis en tres años a un 3% de interés, tenéis que reducir el gasto y el gasto de personal, porque nuestro ayuntamiento está desbordado, un 5%. Manos a la obra. Nosotros le bajamos una media de un 5% a los trabajadores del ayuntamiento. Desde la secretaria que más ganaba, un 12%, hasta prácticamente un 1% del que menos ganaba. Y se hizo una media de un 5%. Y se lo explicamos a los trabajadores. Y vinieron los sindicatos. Y ninguno fue capaz de decir nada. Porque sabía que se estaba haciendo honradamente. Que era mucho mejor que despedir la gente. Y luchamos. Y así fuimos para adelante. Cuando he dicho antes lo de Urbacer, eso de los 300.000 euros, mirad. Una adjudicación de 568.000 euros, estamos hablando por 10 años de 1.000 millones de pesetas. Donde 12 trabajadores del ayuntamiento pasaron a esa empresa. Y donde nunca jamás les pagaron nada. Y ha habido que pagarlo en el pago a proveedores. Se le han pagado 300 millones de pesetas. Pero se les pudo convencer y decir, ustedes tienen que marcharse. Nosotros no podemos pagar esta barbaridad. Porque lo hacemos con menos. Y encima cogimos esos 12 trabajadores que había en Urbacer. Y nos lo hemos traído. Y están cobrando todos los meses religiosamente. Como el resto de trabajadores. Están cobrando religiosamente. Esto en datos por encima. ¿Qué es lo que le ha garantizado el puerto de trabajo? Porque la empresa ha llegado un momento en que parió a reventar. Oiga, llevo dos años y medio adelantándole las nómines, los seguros sociales de dos trabajadores. Como usted comprenderá, no va a estar los 10 años del contrato. Bueno, y hemos ido solucionando problemas y problemas y problemas. Os quiero decir que esta noche iba a hablar sin ningún papel. Pero es que al margen de todas esas cosas y de todas estas canalladas económicas. Mirad. Lo único que traigo aquí esta noche son los últimos acontecimientos de los últimos días. Mirad. Al Ayuntamiento de Turres le acaban de condenar en 189.000 euros. Que son más de 31 millones de pesetas. De un contencioso de una empresa pública de la Junta de Andalucía que se llama Enmasa. Enmasa. Todos estos documentos los tengo aquí para el que los quiera ver. Para el que los quiera grabar. Y todo lo que estoy hablando en el Ayuntamiento hay copias para quien los quiera. 189.000 euros. Hemos apelado a Granada. Esto es subvenciones de la Junta de Andalucía para hacer camino. Para hacer camino. Que en el año 2007 cuando estuvimos nosotros. Los que conocen Turres. Se asfaltó por detrás del molino de Turres. El camino de Moloturres. En el agua nueva. Y había una subvención de 104.000 euros de la Junta de Andalucía. Pues mirad. Por no mandarle a ellos los papeles. Las justificaciones. Y lógicamente bien hechos con los contratos del Estado. Ahora hay que devolver 189.000 euros. Claro. Cuando tú estás recibiendo palos de estos todos los días. Esto hay que tener mucha fuerza de voluntad para aguantarlo. Por eso quiero que vengan aquí. Y que nos lo expliquen. ¿Por qué no cumplieron con su obligación? ¿Por qué no mandaron los documentos que les pedían? Para no perder este dinero y tener que devolverlo ahora. 189.000 euros. Por un sitio. Le hemos pagado. Mirad. Hubo un señor inglés que presentó un proyecto. Para hacer un camping en la cañada del Palmar. El hombre. Se gastó. Compró el terreno. Se lo declararon de interés público y social. Se gastó 18.000 euros en un proyecto. Pagó unos 1.000 euros de licencia de obra. Y se metió en un cajón. Y el anterior 8 años escondido en un cajón el proyecto. Este hombre se fue a un contencioso. Almería. Y lo ganó. Cuando estuvimos nosotros seis meses gobernando, en esos siete meses, dijimos al abogado que tenía contratado el agitamento que no era del que pagamos de vera, de la unidad de cooperación local. Uno que buscaron ellos de su partido, para tener que pagarle el pueblo. Le mandamos un acuerdo de junta de gobierno, diciéndole que no recurriera a Granada. Que ya se había arruinado bastante ese hombre. Pues recurrió a Granada. Y nos viene para que le paguemos ahora, también ganó en Granada, este señor inglés. Hemos tenido que pagarle a un muchacho de Garrucha, que es abogado, que se llama El Chávea. Le hemos tenido que pagar 13.000 euros de costa. De sus costas. Y como nosotros le mandamos un escrito diciendo que no fuera Granada, le mandamos a este abogado un oficio de aquí para que él nos devolviera los 13.000 euros que le hemos pagado a ese abogado indebidamente. ¿Sabéis lo que nos ha mandado? Una minuta para que le paguemos 40.000 euros. Que dice que no la pasó en su día. Que el ayuntamiento lo contrató, y como era una cantidad de 300 y pico mil euros, lo que estaba jugando ahí, que le debemos 49.000 euros. Cuando aquí hablamos de euros parece que eso no es nada. Pues aquí tenemos otro caso que nos cuesta. Otro de 12 millones de pesetas. Otro de 189. Mirad. Y ha dicho Isabel, antegracia, a la secretaria que tenemos. Y es verdad. Aquí traigo también otras que nos reclamaban 32.000 euros de una subvención que hubo para la adaptación de las normas a la Lua. Todo lo que nos piden ahora en este caso es por lo mismo. Por no hacer cumplir con los contratos del Estado debidamente como marca la ley. Aquí hubo un secretario que formó parte de la ruina que nos han criado ellos. Porque este secretario no hacía nada. Venía, compraba el tabaco, el pan y se iba. Estaba a media hora cuando lo veía. Ellos hacían lo que querían y estaban de acuerdo. Y el pueblo lo arruinaron. Y lo digo públicamente aquí para que quede constancia y demás. Públicamente. Y ese es el desastre. Eso son 32.000 euros. Bueno, pues a través de la secretaria se ha ido hablando con la Junta y intentando hacer contratos y mirando y a ver de qué manera para que se den cuenta. Porque esa, por ejemplo, la adaptación de las normas a la Lua sí se había hecho. Simplemente que como no cumplían con la ley de contratos, hay que devolverlos. Y como esa hay tres más. Otra de turismo, 16.000 y demás. Es decir, que estamos a punto de terminar la legislatura y no hemos terminado. No hemos terminado de aclarar las cuentas de que nos vengan deudas nuevas. Bueno, por eso digo que la memoria es muy importante. Nosotros cogimos un pueblo en la miseria. Desgraciadamente. No para el equipo de gobierno, sino para nosotros, para los turreros. En la miseria. Destruido, en manca rota. Como ha hecho Juan Ángel. Sin saber si teníamos que salir corriendo. Bueno, pues vamos para adelante. Porque también nosotros confiamos mucho en nosotros. Y dijimos, esto no podemos hacer una vergüenza. Esto vamos a... Lo que tenemos que hacer es apretar el hombro y decirle siempre... Porque yo lo he hecho siempre. Yo no conozco a nadie que aquí en un mitin se pueda permitir decirle a los ciudadanos, que me diga uno cuándo le he mentido. Jamás. ¿Cuándo le he prometido algo que no he hecho? Jamás. Porque si no, si no, eso luego te crea problemas. Estás diciendo, yo te voy a dar a ti la barredora. Yo te voy a dar a ti no sé cuánto. Tú vas a hacer esto. Yo no lo he hecho eso jamás. Me he podido equivocar, pero tampoco he mentido a nadie. Porque no he venido a mentir. Porque no tengo necesidad de mentir. Eso lo hacen las personas que no van por su buen camino. Que van siempre viendo cosas raras. Que no quieren el bien, que solo quieren su bien. Y yo he padecido toda mi vida lo mismo. Si hasta la última noche de las elecciones aquí en esta plaza tiraron unos panfletos que yo iba a ganar 11 millones de euros no sé dónde. Como con Juan Ángel que va a ganar 6. Y yo decía, pues que me dejan al menos uno y yo le doy al ayuntamiento. Pero que me dejan al menos uno, ¿no? Bueno, una falta de seriedad, de hospitales, de aeropuertos. Si lo que han hecho es arruinar al pueblo sin hacer nada. Que digan dónde, sin hacer nada. ¿Qué nos quieren prometer ahora? Cambiar de personas, personas nuevas. Que han demostrado mucho en la vida. Que la mayoría cobran el paro. Que también tienen derecho. Porque para cobrar el paro hay que trabajar antes, claro. Mirad, yo estoy convencido que cuando llegue ese momento a los ciudadanos tendrán que decirles la verdad. Yo siempre estoy abierto cuando quieran, como hoy, con el pueblo, hablar y hablar de cosas del pueblo. Dicho esto de la memoria, porque no se debe de olvidar de dónde partimos, tengo que decir que hay muchas personas que no saben las cosas que en Turre se están haciendo. Yo estoy completamente agradecido con mis compañeros concejales. Tengo que decir que el área de cultura y festejo, pues hombre, yo no puedo estar en todo. Pero sé que se hacen muchas. Consultan conmigo. Pero también que lo digan ellas. Que yo procuro cuando me dicen, mira que queremos hacer esto, mira que esto, para que haya dinero para hacerla. También hay que decir la verdad. Actividades que hay que poner poquito dinero. Porque para poner dinero, ni hace falta alcaldes, ni concejales, ni nadie. Es decir, para hacer obra poniendo el 100% del dinero, sobramos todo. Sobramos todo. Sobramos todo. Simplemente quiero hacer un repaso de obras que Juan lo ha explicado muy bien. Me ha gustado mucho como lo ha expresado, que había tres formas de hacer obras. Había tres formas. Y me ha gustado, no sé explicarlo ahora mismo como lo ha dicho. En fin, hacerla y no pagarla, que es lo que aquí se hacía. Pero aquí lo que se está haciendo ahora es hacerla y pagarla. Y pagarla sin que le cuesten dinero a los vecinos de Turre. Porque con el panorama que tenemos, ¿cómo eso es posible? Y como lo que yo estoy diciendo está aquí, está en el ayuntamiento, está grabado y está a la vista, está a la vista, pues hay que decir la verdad. Voy a aprovechar que estoy de aquí de hojares, voy a empezar por el final. No quiero actuar con morbo. Mirad, los últimos acontecimientos, aquí lo que pasa es que hay personas que están sufriendo mucho, cuando tenían que estar súper contentos. Tú no puedes sufrir porque hay una persona gobernando que hagan cosas para tu pueblo. El egoísmo político, decir, para yo llegar, es que los otros hagan menos, que les pueda criticar muchas cosas. Yo cuando he estado en la oposición, y yo he sido luchador, yo cuando he proponido algo siempre lo que he hecho, si no estaba de acuerdo, pues votaba en contra. Pero lo que he hecho es decir, pedir más, haga usted más, haga usted más. Yo tenía el chis completamente cambiado en eso. Voy a empezar por esta fuente morisca. Esto lleva a un proceso. Los socialistas y los de Izquierda Unida, que no quiero olvidar Izquierda Unida, que lo tengo todo en los periódicos, dicen que están a favor de la fuente. Los socialistas han gobernado toda la vida. Y no han hecho nada por la fuente. Ni en los años del boom, cuando tenían millones y millones y millones, ni después, ni cuando lo estaban arruinando, que no sé dónde lo han gastado, ni de ninguna de las maneras. Mirad, el tema de la fuente es tan sencillo como os voy a contar. Quiero agradecer porque ha habido que hacer una modificación puntual. Y, como sabéis, por las modificaciones puntuales, se necesita una mayoría absoluta. En esa modificación puntual, y ese convenio, que se ha hecho con esta familia, al ser Juan Ángel interesado, él no puede votar. Hemos votado los cinco concejales del equipo de gobierno y diez mujeres que han apoyado esa obra. Y también se los quiero agradecer que está aquí esta noche. Bueno. Lo que estamos ofreciendo en el pueblo de Turre dicen, Juan Ángel Guerrero ha dado un pelotazo. Nada más lejos de la verdad. El pelotazo lo ha dado el pueblo de Turre. Quien ha dado el pelotazo y quien lo va a disfrutar es el pueblo de Turre sin que nos cueste ni un solo euro. Ni un solo euro. Y diréis, ¿cómo se puede hacer eso? Pues mirad. Le hemos cogido, a la familia Juan Ángel Guerrero, setecientos noventa y dos metros cuadrados. Poneros vosotros en el lugar de ellos, que esos metros sean vuestros. A ver quién toca un metro y de qué manera. Y hemos tenido la suerte también, porque a veces, aparte de trabajar y gestionar, también te tiene que acompañar la suerte. Que este señor tiene otros terrenos donde están las flores, que es suyo. ¿Dónde están las flores? Y había un terreno que no era zona verde. Las zonas verdes no se pueden tocar. Eso es mentira. Y miente quien lo diga. Y lo que es más, aquí todo se ha hecho con los técnicos municipales, con sus informes, con la Comisión Provincial de Urbanismo y con la Unidad de Cooperación Local. Todo lleva sus correspondientes informes aprobados, visados y como tienen que ser, tanto el aspecto jurídico como el técnico. Si no, no se podría hacer. Y lo que hemos hecho es, estrictamente, lo que podía construir en ese terreno que es urbano, que es urbano, esos metros que podía construir ahí, se los hemos dado para que los construya donde no los podía construir. ¿Qué hemos hecho con esto? Pues una gestión para el pueblo de Turre, para tener una fuente como no ha habido nunca y sin que nos cueste un duro el terreno. Ni un solo euro. Entonces, estos señores que dicen, yo no he visto, palabra donar, he visto mostrar muchas cosas, que sacan un panfleto, que si ha dado el pelotazo del siglo, si Juan, si tú ya naciste millonario, tú ya naciste millonario, hombre. ¿Me entiendes? Que ha dado el pelotazo del siglo. Pues di la verdad. Al pueblo de Turre no le cuesta un solo euro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dile tú como tú hubieras hecho esa gestión. Como tú le hubieras ofrecido a los ciudadanos de Turre esa fuente, esa plaza que se va a hacer ahí. Sin que cueste un duro. Díselo. Si no la has hecho en 30 años, te doy la oportunidad de que vengas aquí y me digas ahora cómo lo harías. Me digas cómo lo harías. Bueno, pues al margen de esos 792 metros, las obras valen 440.000 euros a hacerla. Ahí tenemos dos planes provinciales de 2014 y 2015. De esos 440.000 euros, el ayuntamiento tiene que poner el 30% del dinero. El 30%. La primera fase que se le ha adjudicado a Arimés, que es el Chupí, ha llevado un 30% de baja. Que era una fase de 200.000 euros. ¿Sabéis lo que eso significa? Que los 60 o 70.000 euros que tiene que poner el pueblo de Turre no va a poner ninguno. Porque esa empresa ha hecho la baja del dinero que tenemos que poner nosotros. Y por eso la está haciendo sin poner un solo euro. Luego viene la segunda fase que es la que compone una calle que se va a abrir aquí al centro médico para que pueda entrar la ambulancia. Desde la puerta de Ramón para abajo. Que va todo con sus servicios nuevos y adoquinada. Con sus pluriales, que tal. Y otra calle que va detrás de los Montoya. De 10 metros. Imaginaros lo que va a ser esa plaza, esa calle y esta calle que esto va a desaparecer, estos juegos van a ir a aquella esquina y eso se va a enlazar aquella fuente con esta plaza. Porque ahí van a ser escaleras sin baranda. Una escalinata que le van a dar una continuidad a la fuente morisca con esta plaza que, madre mía, no acordáis lo que había aquí en el antiguo centro médico. ¿Cuánto tiempo llevamos disfrutando de esto? Quitando aquello. Y va a ser una continuación con la otra plaza que tenemos ahí arriba. Que también voy a decir una cosa, para que no se me olvide, que de aquí a las elecciones vamos a hacer más obras, muchas más todavía. Y diréis, ¿cómo? Pues como lo estoy contando, haciéndolas. Gestionando, trabajando y consiguiendo desde el gobierno que lo que no hemos gastado de un lado no lo devuelva por otro porque fueron unos daños que hubo por una lluvia, ¿qué más vamos a conseguir dinero para hacer cosas? Y aquella fuente que ya el pez está muy negro, el pez está muy negro, pero que solo ha funcionado en las dos ocasiones que ha gobernado el Partido Popular, que ha estado 30 años y 20 años sin salir ligota, va a ser nueva, va a ser nueva, va a ser de mármol blanco, va a llevar ocho chorros de esos que parecen espumosos y uno en medio de dos metros de altura. Eso también lo vamos a hacer. y a la entrada del pueblo para que se identifique lo que es turre, vamos a poner una torre de cuatro metros y tres de altura de un mármol, es que no sé cómo decir el color. Bueno, que yo espero que identifique a turre y que lo vamos a hacer también, lo vamos a hacer también. Y creo que esto que estamos hablando le va a dar la tonalidad y el orgullo que vamos a sentir todos cuando pasemos por aquí, cuando venga un vecino a comer a tu casa, cuando venga cualquier vecino que diga anturre, su sierra, diga, oye, el pueblo tiene su encanto, el pueblo tiene su anchura y el pueblo ha quitado ya el pestazo y lo que había oculto tantos años enterrados y que todos dicen que están a favor, pero nunca, nunca prueban nada. que nos expliquen cómo lo harían ellos y la empresa que haga la segunda fase ya trabajaremos para que nos haga también el 30% de baja para que no nos cueste ni un solo euro y ahora yo pregunto a los turreros que os parece 800 metros de terreno y 440.000 euros para hacer la obra sin que nos cueste un euro. ¿Es una buena gestión? Pues esa es la verdad, la verdad y la verdad de la Fuente Morisca. ¿Sabéis lo que pasa? Que otras personas que no tienen otras cosas que criticar pues no pueden vivir, sufren. ¿Cómo no van a sufrir si hoy en día salen por la plaza y llegan al Puente Viejo y lo ven con sus farolas y peatonal que pueden ir con los niños que pueden pasear pero es que pasa en el Puente Viejo y si miran a la derecha o miran a la izquierda lo que había sido destruido lo que estaba deteriorado lo que no servía hoy es lo mejor del pueblo. Vale casi 800.000 euros y está pagado y no se debe un solo euro. Un campo de fútbol con su cepa artificial que se ha terminado de vallar que hay una esplanada que te quita el sentido. Oye, yo me siento orgulloso de eso. Me tenéis que perdonar mis adjetivos. Que va a la esplanada y te quita el sentido de ver aquellos aparcamientos que estaba todo en tierra que era barro que era ruina que hemos tenido que hacer los cuartos de... Bueno, los vestuarios los vestuarios toda la carpintería nueva bueno solo hemos cometido un error. También de vez en cuando me gusta una broma hemos cometido un error. Y es que no lo hemos hecho todo de color azul. Lo podríamos haber hecho rojo. Y después te poner el escudo de Turre haber puesto el del PSOE con la rosa. Pero no, no lo vamos a hacer. ¿Eh? Hemos cometido un error. Bueno. Entonces que yo sé que los padres han sufrido mucho con sus niños que han tenido que jugar en Mojaca que han tenido que jugar en Los Gallardos pero ahí había una realidad y había que buscarle solución y como un ayuntamiento en ruina y al año de entrar te llega un desastre de estos ¿cómo se hace eso para que eso pueda ser una realidad? Pero es que terminamos del campo de fútbol y hacemos una pista de pádel y el circuito gimnástico se hizo nuevo con los aplicados de obras del ayuntamiento y en puesto de ser albero que la gente se quejaba que al albero le manchaba mucho el amarillo lo hemos hecho con yeso. Lo hemos hecho con yeso. Y hemos hecho otra pista de pádel nuevo. Anoche había un campeonato allí. Pero es que seguimos andando un poquito más adelante y hemos hecho una obra de electrificación rural de 240.000 euros. Fijaos cuando yo hablaba de la memoria los cientos de miles de euros para devolver y perder y los que os estoy contando sin que nos cuesten nada. Y le hemos dado y le vamos a dar luz a 43 vecinos en la huerta de Turre que vale 240.000 euros y cada beneficiario va a poner 1.500 euros que ya lo han puesto la mayoría. ¿Por qué? Porque la parte municipal mire usted usted que se beneficia más que nadie y que usted que no podría ponerla solo tiene que ponerla. Y el ayuntamiento no va a poner ni un solo euro. Por eso dicen ¿cómo es posible que Arturo diga que se hace la obra a coste cero? Pues así son. La parte municipal o la hace una baja a la empresa o el que se beneficia aquí estoy viendo a José de Juan Perico sabe que ha puesto 1.500 euros. Y Antonio que está a su lado pues exactamente igual. Pero ¿estáis contentos de que podáis tener luz? Os pregunto ¿qué no habéis tenido en la vida? ¿Estáis contentos cuando la tengáis? Pues ya está. Entonces claro así se hacen las cosas. Pero es que después de todas estas instalaciones aquí es que la memoria hay que hacerle recordar a la gente es que el año pasado hace 13 meses estuvo aquí el presidente de la diputación hace 13 meses fíjate que hemos inaugurado estas tres obras sin contar lo que es el mantenimiento de los servicios. Aquí parece que es que es una broma mantener las farolas la limpieza que ya hablaré también de los problemas del agua pues claro que tenemos cosas que tienen sus deficiencias pero hay cosas que las tienen porque no tienen una solución fácil porque no tienen una solución fácil no por dejadez pero es que hace 13 meses estuvo también aquí el presidente de la diputación el otro día me decían bueno y ¿cómo es posible que haya 5 o 6 diputados 14 o 15 alcaldes de todos los partidos? Digo porque es muy importante lo que estamos inaugurando en Turres porque hay una buena comunicación comarcal indistintamente del partido que sea uno y del alcalde que sea porque hay que respetar lo que los vecinos de cada municipio quieran si un municipio quiere un alcalde socialista pues es estupendo si otro lo quiere del PP pues estupendo pero hay que respetarlo porque es la voluntad de los vecinos y el ritmo que ellos vienen aquí yo voy a cuando ellos me llaman pero es que eran obras muy importantes para un pueblo como el nuestro y partiendo de la miseria pero hace 13 meses a ver la gente del barrio que hay aquí ¿qué hicimos? ¿qué hemos hecho nosotros con el barrio? mirar con unos planes provinciales ahora la hizo el Cano también de 220.000 euros que el 30% que tenía que poner el ayuntamiento lo hizo de baja igual que el Chupi lo hizo el Cano y el ayuntamiento no puso ni un solo euro ni uno y eso están ahí estoy viendo al Cano ahí enfrente si tiene algo que decir que lo diga ahora y si no que calle para siempre sin un solo euro pero es que antes de hacer la calle Clavel que está aquí María la calle La Nava la calle La Ermita es que antes con el PER habíamos tenido que levantar la calle Raval la calle Raval levantarla entera tuvimos que levantar aquí la calle El Tranco la que sube para de Juan Sánchez que para descanse la mitad de la calle Alta la mitad de la calle Alta porque se le inundaban las casas y eso lo hemos hecho con el PER y hemos dejado el barrio pues de una forma decente lo único que me duele es que eso sí lo pagó el ayuntamiento porque creemos en el barrio que nos gastamos cuatro mil euros en poner macetas y geranio para que eso fuera un vergel y hay unos que los mantienen y otros que no bueno ¿qué podemos hacer? pero eso se ha hecho ahí pero es que a la misma vez que se inauguró esa obra veníamos de inaugurar otra de otros 220 mil euros que esta la hizo el chupín estamos hablando de empresas de turre con trabajadores de turre con trabajadores de turre lo que pasa que son obras que duran tres meses y nosotros le decíamos a las empresas por favor y son ellos los que se jugaban su dinero porque cuando tú haces una baja de un 30% a una obra tienes que ir apretado bastante apretado y nosotros le pedimos por favor mira si la obra dura tres meses mete tres este mes mete otros tres el mes que viene y accedían pero no era justo que nosotros solo le hiciéramos eso porque quien se juega el dinero son ellos pero viendo la situación que hay hemos trabajado siempre para repartir para repartir lo poco o mucho que haya no hemos enviado partidos no hemos tenido ideología si ha habido un mes para cada uno y se ha podido adelante eso es lo que hemos hecho y como estaba diciendo la primera obra que hicimos que estaba también el presidente de la operación fue conectar aquí al lado del depósito de la casa alta con el depósito que hay en la gramazón y diréis vosotros pues muy bien esa obra es la que garantizó que en Turre pueda haber 24 horas de agua ahora hablaremos del agua colorada y de todo lo que vosotros queráis esa obra es la que garantizó que en Turre en la loma y en todo el pueblo haya 24 horas de agua os imagináis porque yo conozco en Turre antes quien ha estado una semana sin agua 10 días un día me dijo que lo dije aquí un día estuvo hasta 17 días sin agua si eso nos pasa nosotros estando no nos dejan vivir porque aquí hay 4 señores de estos que están siempre en el bar que no tienen otra cosa que hacer porque a mí no me preocupan pero que no entran nunca en el fondo del asunto que esta noche tienen la oportunidad de venir aquí y decirte oye alcalde que estoy hasta las narices del agua que recibo y yo te digo pues tienes razón pero yo no puedo fabricar el agua yo no puedo fabricar el agua lo que sí puedo hacer es meter un agua de calidad pero lo que no puedo cambiar son todas las teorías del pueblo en 3 años prácticamente hemos cambiado casi medio pueblo yo no puedo cambiar toda la teoría del pueblo que tienen de cal y que valen una fortuna y romper todas las calles eso hay que verlo y yo se lo explicaría al vecino y le diría lo siento y siento que lo estés padeciendo pero vamos mi familia vive toda allí arriba el problema que tenga del agua lo tenemos todos que incluso creo que algunos dicen es que a ellos no les pasa pues yo vivo yo vivo donde está el problema pero bueno ya es bastante menos y con el tiempo cada vez será menos pero hay que comprender porque el problema del agua está ahí pero que el agua no me la invento yo que el pozo es el mismo que había y si no se hubiera hecho esa obra ahora no habría agua y sería la misma agua mala que había que tapa las tuberías y ahora hay agua a las 24 horas porque no hemos encargado de hacer buenas gestiones con Galasa de pagarle más de 500.000 a los que le hemos pagado de deuda atrasada y que ahora se debe en otro saco le pagamos 80 y tantos millones que estos no pagaban nada que no pagaban nada y que dicen oye es que antes había un servicio que es servicio de agua pero si ellos han hecho cuatro pozos y los cuatro pozos que hicieron hemos tenido que pagar nosotros los dos últimos y se han ido secando yo hace dos años y lo he dicho muchas veces yo he luchado antes mucho con el tema del agua cuando Turre tenía 2.000 habitantes pero con 4.000 habitantes y 400 piscinas el futuro de Turre no está en un pozo en la pilica y que en las tuberías ¿cómo se pone? está en un servicio serio comarcal porque Turre hay que aspirar si no pobre de nosotros a que siga creciendo y para que siga creciendo el agua es algo vital y ese es el tema del agua esta mañana una última amiga mía me ha llevado una botella con un agua marrón y tiene razón tiene razón un poco marrón pero está bastante mejor y llevamos bastantes meses con menos problemas y con el tiempo cada vez habrá menos pero tú no puedes cambiar si el pueblo se hiciera de la noche a la mañana no haría falta más se acabaría la vida ya hemos hecho todo que no venga nadie más no el agua es una cosa importante pero la primera obra que nos lo hicimos fue esa 220.000 euros para que nunca faltara el agua pero es que esa obra nos fuimos veníamos también de inaugurar otra obra que esto parece que es una broma y no es una broma esto es muy serio teníamos la barriada de los cazadores que esta la hizo el cano para la diputación que estaban todos los veranos oiga que nos manden escubas de agua que nos manden escubas de agua y a través del alcalde de Sorba y del presidente de la diputación que es decir la verdad la diputación el tema del agua para ellos es sagrado porque es una infraestructura que es necesaria y que es primordial con un convenio con el ayuntamiento de Sorba trajimos el agua que costó 60.000 euros de la huelga a los cazadores y hoy los vecinos los 8, los 7 que hay en los cazadores tienen agua agua buena y inauguramos esas tres obras y hace pocos días hemos inaugurado otras tres claro si empezamos a sumar se suma mucho dinero y si no hay dinero ¿cómo se puede hacer todo eso? yo ¿qué queréis que os diga? algún tipo de gestión buena tenemos que hacer cuando somos capaces de poder ofrecerle a nuestros vecinos lo que estamos haciendo aquí esta noche ¿quién recuerda en este pueblo un acto un año o en una legislatura que le expliquen lo que estamos explicando aquí esta noche? ¿quién recuerda algo parecido? ¿dónde se ha notado en Turre a nivel de obra en la crisis? ¿dónde está la crisis? y sin un duro no lo expliquen que no lo expliquen luego hay cosas que quiero que entiendan los vecinos porque todo el mundo no podemos entender de todo hemos hecho en el rollo Moreira obra por más de 150.000 euros de asfaltos de caminos de un montón de de cuestas de hormigón pero hay que decirle a los vecinos que a lo mejor tenemos aquí una cosa más urgente de tuberías del agua pero que la administración se compone de muchos apartados de muchas áreas y tú no puedes coger un dinero que por ejemplo es de agricultura para arreglo de caminos y gastártelo en el pueblo o te lo gastas donde es o no te lo dan claro a lo mejor al que le cuenten algo que no entienda de lo que va dirá joder se están gastando el dinero donde hay tal y no aquí es que no puede ser o lo haces ahí o lo pierdes bueno pues allí en el rollo no hemos gastado unos 150.000 euros aquí pues se han hecho muchas cosas los daños por lluvia o es que no recuerda la gente los caminos que arreglamos con las máquinas de la junta después de la lluvia que se arreglaron caminos por más de 200.000 euros que se hicieron escolleras en la nava escolleras en gatas todo eso se ha hecho en turre y de todo eso de todo eso no se debe un solo euro no se debe un solo euro el otro día en la inauguración estaba en la empresa Nila y delante de todos los medios de comunicación y del presidente le dije y no se debe un euro y confirma lo tu Emilio ordenita y dice cierto digo pues que quede constancia que quede constancia en definitiva eso es lo que estamos haciendo humildemente lo que podemos pero echando el pellejo echando el pellejo y luchando hasta el último minuto y el último segundo en cada estado y luego también tengo que decir una cosa la gente es que pierde la memoria en este ayuntamiento han cambiado muchas cosas yo no tengo secretaria yo estoy reunido con unos señores y está todo el mundo abriéndome la puerta que no está bien que no me lo puedo permitir que nosotros como equipo de gobierno estamos costando bastante bastante menos dinero que costaban los que había antes y encima no hacían nada que no hay un vecino que diga que desde que estamos nosotros al menos yo personalmente que hay una lista de espera al ayuntamiento pues no es muy hermoso llegar y que el alcalde te reciba al momento y que le cuentes tu problema y lo que es más si es que todo el pueblo tiene mi teléfono si es que algunos cuando les falta de comer me mandan un whatsapp con su nevera vacía si es que me llaman a todas horas porque tiene todo el mundo mi teléfono porque me he decidido a sacrificarme por lo que me he propuesto y el día que no esté diré adiós y haré lo que me convenga y si hay alguien que hay aquí que lo que yo estoy diciendo es incierto que levante la mano y que diga oiga yo he ido a verlo a usted y no me ha recibido pues eso tiene un mérito que vayas a pedir algo el que va por un certificado se lo lleva al momento el que va por una fe de vida se la lleva al momento pero ustedes saben lo que son esos servicios eso hay que hacerlo y hay que dirigirlo y hay que encauzarlo y hay que convencer al funcionario que eso debe ser así porque un vecino no puede estar viniendo también a los vecinos a veces hay que pedirle que tengan un poco de paciencia es decir esto tiene que ser como una familia pero intentamos no siempre lo conseguimos evidentemente hay cosas que se pueden mejorar pero mirad que os digo hay cosas que sabemos que se pueden mejorar pero que ahora mismo no estamos en condiciones de mejorarlas porque no se dan las circunstancias para poder hacerlo ahora mismo a mí me gustaría que estos árboles estuvieran ya talados hoy han empezado los del PER de este año pronto se van a talar hay cosas en la huerta que se quedaron a media pero es que no puede ser todo es que está la brigada de obras que hoy monta esto aquí que mañana acá en estos cuatro días está trayendo gradas para poner al campo de fútbol preparando aquello preparando lo otro y eso es mucho trabajo y sabéis que pasa porque la brigada de obras pues luego al final en eso sí tienen que estar contentos disfrutan de dos meses de vacaciones el que menos porque como echan muchas horas y nosotros no podemos pagarlas pues se las damos en día se las damos en día pues que hacemos lo que podemos y intentamos utilizar todas las subvenciones de la administración bien sea la del PER esta o la otra para hacer obras en beneficio y en mantenimiento de nuestras instalaciones de nuestro pueblo pero lo que no tengo la menos duda es que este pueblo va a cambiar ya ha cambiado ya ha cambiado los ciudadanos serán sabios y adonarán lo que quieran y lo que ellos hagan será respetable pero yo esta noche no vengo a hablar de elecciones que ya llegarán ya llegarán y ya se hablará porque desgraciadamente a mucha gente lo que le gusta es el morbo de ver lo que dice cada uno del otro nosotros diremos como el del Colón si usted encuentra algo mejor cómprelo muchas gracias y buenas noches que ya está bien por esta noche gracias